Mi nombre es Uli Carrillo, soy hija de las dueñas de la casa, pues aquí vivía mis papás con mis hermanos, mi hermano se enredó con una mujer drogadista, me imagino que no le quiso comprar droga y por eso lo amenazó que le iba a quemar la casa y pues él no le prestó atención y pensó que no lo iba a hacer, él salió para el exterior del patio y cuando de pronto mi cuñada que estaba durmiendo fue la que sintió el humo, el olor y cuando quisieron salir pues ya la casa estaba prendida en llamas, lograron salir ellos, pero sin embargo un hermano que es el que vive al fondo del cuarto que se ve allá, él salió todo quemado, tiene el 50% de su cuerpo quemado, pues lo tenemos hospitalizado, me acabo de enterar que lo van a pasar para UCI, mi mamá la tenemos hospitalizada también, otro hermano también está quemado, también está en el hospital, que es el marido de la que provocó el incendio y como ve lógicamente pues ellos quedaron sin nada, sin nada, nada, todo se quemó, apenas lograron salir fueron ellos. ¿Han puesto alguna denuncia en la fiscalía? Sí, en estos momentos pues está mi cuñada que fue la que presenció todo el hecho y escuchó la conversación donde ella lo amenazó que le iba a quemar esto y ella es la que está pues hasta en estos momentos en la fiscalía poniendo la denuncia. ¿A qué horas comenzó el incendio? El incendio empezó como 7 menos cuarto, entre 6 y media a 7 de la mañana. ¿Las autoridades se han acercado, qué han dicho? Pues no, hasta el momento nada más nos visitó la policía y los cuerpos de bomberos pues no hemos visto a ninguna persona de la alcaldía acá, por ninguna circunstancia hasta el momento, pienso que no ha llegado nadie a visitar de la alcaldía, no. ¿Alguna petición a los entes de las autoridades de la soledad? Pues sí, que logren capturar a esa mujer para que pague por los hechos y al alcalde que por favor se nos acerque porque somos una familia muy humilde como pueden ver y sin embargo mire que quedamos sin nada. Necesitamos el apoyo de él en estos momentos porque mis hermanos quedaron sin un techo, mi mamá, mi papá, quedaron sin un techo donde vivir. Muy amable. Gracias.